Tuvimos varias casas rodantes mientras estábamos en la marina. Si estuviera disponible para una casa rodante o un barco por parte del barco. Aquí está el escritorio de nuestro hijo para la escuela en línea, pero sinceramente, probablemente lo usa más para jugar. Así que optamos por quitar las salidas de emergencia originales e instalar escotillas para barcos. Entonces, a lo largo de este video, puedes notar que tengo algo sucediendo aquí. Si te quedas hasta el final, te contaré lo que pasó. Bienvenidos a nuestra cocina. Decidimos hacer una cocina bastante grande porque nos gusta mucho cocinar. Creemos que el espacio que hicimos es casi perfecto. Nos permite lavar platos y tiene base, pero también preparar comida. Por lo general, cuando llega el momento de preparar la cena, Jeff y yo estamos aquí cocinando, y nos hemos vuelto bastante buenos moviéndonos el uno con el otro. Y sí, solo dos personas aquí a la vez se sienten cómodas para cocinar. Así que optamos por encimeras de bloques de cocina. Es de carnicero. Pensamos que se veía muy bien con los gabinetes blancos y todo, y son bastante duraderos. Conseguimos la estufa del tamaño de un apartamento, y queríamos hacerle espacio. Construimos nuestra cocina prácticamente alrededor de nuestra estufa. Es lo único en el autobús que funciona con propano, así que no lo llenamos muy a menudo. ¡Qué lindo! Pero sí, nos gusta y es fácil de limpiar. Es genial. Lo amamos. Entonces, cada vez que comenzamos nuestra construcción, queríamos que el lugar pareciera abierto y acogedor, y no demasiado cerrado. Así que decidimos no hacer gabinetes superiores. Así que le pedí a mi esposo que construyera todos nuestros gabinetes deslizantes a medida porque es más fácil acceder a todo que con las puertas con las que tienes que meter la mano. Cabríamos mucho allí, y tenemos todo, que necesitamos, y luego hemos comprado algunos dispositivos más desde que estamos en el camino. Por lo que tenemos mucho espacio para lo que hacemos. Como dije, nos gusta cocinar. Así que le pedí que me construyera un cajón de especias especial para que podamos leer todas las etiquetas y tener uno que podamos sacar, y estos son los que usamos la mayor parte del tiempo, y también tenemos nuestro almacenamiento aquí abajo para nuestros contenedores de vidrio sobrantes, cosas así, y que funcionan muy bien incluso conduciendo por la carretera. Una de mis partes favoritas del autobús es la despensa extraíble que hizo Jeff. Almacena toneladas y toneladas de alimentos que probablemente, reabastecemos cada pocas semanas. Tenemos un adolescente y come mucho. Cada vez que conducimos por la carretera, esto obviamente se abrirá. Entonces Jeff hizo un agujero aquí, y yo simplemente empujaba la clavija hacia arriba, y eso permanece seguro. No lo hemos abierto. Así que optamos por el fregadero de casa de campo y funciona muy bien. Estábamos un poco nerviosos al principio porque teníamos un solo fregadero, pero cada vez que vamos a lavar los platos, simplemente nos metemos allí como un tazón o lo que sea, y luego aparece esto que es realmente genial. Hacemos nuestro trabajo, y luego podemos guardarlo y tener ese espacio nuevamente. Y también tenemos nuestra basura y reciclaje. Aquí abajo tenemos dos contenedores que hacen que sea fantástico poder pasar desapercibido por más tiempo. Así que optamos por un refrigerador residencial, y no nos arrepentimos en absoluto. De hecho, nos encanta que el refrigerador tenga porciones superiores porque lo usas con más frecuencia, y podemos abastecernos para aproximadamente dos semanas. La otra parte que nos gusta de nuestro refrigerador o congelador es que tiene cajones extraíbles, por lo que es fácil llenar esos cajones y usar ese espacio. Bueno, en general, realmente amamos nuestra cocina y no cambiaríamos nada, especialmente si te gusta cocinar mucho, definitivamente dedicaría algo de espacio a tu cocina. Bienvenidos a nuestro salón. Tengo la cocina detrás de mí. Pasamos mucho tiempo en esta área. Puede ser un lugar para comer y jugar, pero también puede ser un sofá largo. Esto se reducirá para convertirse en un sofá para la noche de cine, o podemos sacar más, y luego puede ser una cama grande de siete pies. Es un poco más difícil convertirla en una cama de lo que originalmente pensamos que sería. Quisiéramos que fuera más como una sola pieza aquí abajo, para sacar porque tenemos dos piezas aquí que podemos tirar, y luego tenemos que empujar la cojines hacia abajo. Simplemente no es tan rápido como pensábamos, pero no está tan mal. Y luego debajo de mí, aquí está nuestro calentador diésel, y el control está aquí y funciona muy bien. El calentador diésel chino costaba alrededor de 110 dólares, así que fue interesante aprender a usarlo. Trabajé muy bien durante el primer año, y luego tuvimos que comprar algunas piezas. Básicamente, recomendamos tener uno extra. Usé dos partes para tu líder diésel. Aquí está el escritorio de nuestro hijo para la escuela en línea, pero, sinceramente, probablemente lo use más para jugar. Tenemos tres hijos. Dos de ellos asistieron a la escuela en línea, pero es a través de la academia en línea Pearson. Aidan está en su séptimo u octavo año. Creo que ahora está haciendo escuela en línea. Así que no fue una gran transición llegar a la vida en el autobús, porque ya estaba asistiendo a la escuela en casa allí. Disfruta mucho porque es muy flexible. Él podía hacer un montón de lecciones en una, ya sabes, en unos pocos días. Y si tenemos tres días de viaje seguidos, no es gran cosa. Entonces, supongo que el proceso que terminó aquí comenzó hace mucho tiempo. Ambos disfrutamos al aire libre. Ambos acampamos juntos a través de los puestos de exploradores y algunas otras opciones que estaban disponibles. Pasa el tiempo. Ella accedió a casarse conmigo por alguna extraña razón. Estuvimos 26 años en la marina. Tuvimos varias casas rodantes mientras estábamos en la marina y todo se redujo al costo. Al final, realmente decidimos, diría que a fines de 2019, que comenzaríamos a buscar un autobús y luego. Algo sucedió en marzo de 2020 y la marina dijo que no viajaras y, por supuesto, todos los autobuses que estoy viendo en una subasta estaban en Utah, Arizona. Entonces pensamos que el plan estaba en suspenso. Sí, hasta que fuimos a comprar los kayaks que ahora están encima del autobús. Sí, así que fuimos al intercambio en Jacksonville para conseguir los kayaks y las tablas de remo y pasamos y este autobús estaba parado en un estacionamiento en Jacksonville. Gastamos unos 7 mil dólares en comprar el autobús que entregó el tipo. Sí, y esos fueron dos años convirtiéndolo mientras aún estaba en servicio activo. Entonces, nuestra inversión en este autobús ahora, para ser completamente honesto, realmente no mantuve un buen seguimiento, por lo que es un poco difícil ponerle un precio. Pero si fuera adivinar que estamos en algún lugar al norte de 50 y probablemente al sur de 60, mil dólares en él. Bien, entonces una de las cosas que fue muy importante para nosotros cuando comenzamos esto fue darle a nuestro niño de 16 años, que ahora tiene 18 años, su propio espacio, y lo logramos dándole puertas a una litera y un espacio que era suyo, propio. Es lo suficientemente alto como para la altura de la cabeza. Puede sentarse en él. No tiene un colchón doble de tamaño completo. Sería como de tamaño twin. Además, ponemos este ratón y de vez en cuando sale aire y llega a los pies de la cama para mantenerlo agradable y cómodo. Una cosa que definitivamente no cambiaría es que cada vez que aparece una parte que está disponible para una casa rodante o un bote, voy por la parte del bote, entiendo que vas a pagar el doble por él, pero durará seis veces más. Así que estos pequeños ventiladores de 12 voltios que giran y hacen todo lo que uno quisiera que hicieran, han sido una necesidad absoluta para mantener a todos frescos y cómodos. Bien, parece que una de las cosas de las que más se habla en cada recorrido que damos es nuestro baño. Entonces optamos por un inodoro cabeza hueca. Hasta ahora hemos estado muy contentos con él y con una familia de tres, podemos usarlo hasta casi tres semanas antes de cambiar el tanque seco, y es aproximadamente diariamente o cada día y medio en el caso del tanque de líquidos. Elegimos un fregadero pequeño que creo que conseguimos en Amazon. Pero hasta ahora esto nos ha funcionado bastante bien, y funciona muy bien para todo lo que necesitábamos hacer. Las manos están limpias y los dientes cepillados. Cada espacio importa, así que debajo de aquí tenemos nuestros contenedores de almacenamiento, donde podemos guardar el equipo de afeitado, aunque no lo uso mucho. Y de este lado, tenemos nuestro calentador de agua. Esto es algo que tal vez haría diferente. Optamos por un calentador de agua Bosch, que funciona eléctricamente a 110. Es muy eficiente y funciona muy bien para lo que hace. Pero en retrospectiva, cuando estás fuera de la red e intentas hacer cosas, es 2020, lo que supone un consumo de energía muy significativo. Por lo tanto, debe tener una matriz de paneles solares lo suficientemente grande para cubrirlo, o un banco de baterías lo suficientemente grande para cubrirlo. De lo contrario, puede ser un gran desafío. Hasta ahora, nuestra ducha optamos por una ducha de azulejos. Hicimos un piso de piedra, y todo esto se construyó con el sistema Schluter. Estos son los tableros naranjas. Puedes conseguirlo en Lowe's, Home Depot, en cualquiera de las grandes tiendas porque está hecho de espuma de poliestireno, y tiene una barrera impermeable y todo lo demás, y puedes ver un poco hacia arriba muy bien y hace que colocar el desagüe en el piso con pendiente adecuada y todo eso muy simple. No es lo más barato del mundo. Sin embargo, funciona tan bien para lo que pretende hacer que recomendaría absolutamente hacerlo de nuevo. Hicimos lo que dije, es un mosaico normal. Usamos una lechada Epoxy en la carretera durante un año y medio, y lo sacudimos y sacudimos mucho durante el camino, pero no hubo grietas en ninguna de las lechadas, y funcionó muy bien para nosotros. Cuando se trata de consejos sobre cómo construir un autobús, puedes ver 17 videos diferentes y todos explicarán por qué el último hombre se equivocó y cómo lo construyó. Y al final del día, solo tienes que construirlo de la manera en que estés satisfecho con él, de la manera que te guste y esté listo para ti, y debes tener la mentalidad correcta para hacerlo durante el camino. Y creo que la parte más difícil para todos es simplemente el salto. Quiero decir, tienes que llegar al borde y luego solo tienes que hacerlo, solo tienes que comprometerte y tienes que saltar. Ya sabes, saltar del borde y decir, sí. Y aquí vamos, porque una vez que se vende la casa, una vez que todas las cosas encajan en su lugar y empiezas a conducir. Esa es la parte fácil. Muy bien, entonces esta área es nuestro vestidor dormitorio. Sí, tenemos un vestidor solo porque no tienes otras opciones. Tienes que atravesarlo. Elegimos ponerle una puerta y teníamos un símbolo celta. A un buen amigo hace grabados. Él grabó esto para nosotros. Optamos por un espejo de cuerpo entero en la parte posterior de la puerta, y luego este armario es almacenamiento y distribución eléctrica. Y el gabinete debajo es todo nuestro sistema eléctrico. Tengo tres baterías de litio de 206 amperios hora. He quedado muy contento con esas. Feliz con esos. Y luego opté por todos los componentes de Victron para los 3000W del MultiPlus Inversor Victron. Es una relación de amor y odio para mí. Me encanta porque todo se conecta y simplemente habla, funciona y hace lo que se supone que debe hacer. Pero es una pequeña curva de aprendizaje descubrir cómo hacerlo, especialmente si estás tratando de descubrirlo tú mismo. Lo único que realmente advertiría bien. Si no entiendes de electricidad, por favor, no instales tu electricidad. Contrata a alguien para que lo haga. No puedo decirte cuántos autobuses he visto. Personalmente intenté apagar uno que estaba en llamas, así que ten cuidado con tu electricidad. Debajo de la cama tenemos 100 galones de agua dulce y luego la bomba de agua. Todo ese tipo de cosas está debajo de nuestra cama. Una última característica de la que me gusta hablar son nuestros tragaluces. Optamos por quitar las salidas de emergencia originales e instalar escotillas para barcos. Ahora puedes encontrar ambas escotillas que son aproximadamente del mismo tamaño. Lo interesante es que hay que hacer que el techo sea plano para que coincida con la superficie de la escotilla del barco. Te permitiré elegir tu propia aventura sobre cómo llegar allí. Opté por una tabla de PVC que elijé para que coincidiera con la curva del techo y la hizo una buena superficie plana cuadrada en la parte superior. Parece haber funcionado bien. Entonces, en la parte trasera del autobús, íbamos con un solo aire acondicionado mini split. Este es un Pioneer. Es un 110. Creo que es la unidad de 8000 BTU y por sí sola debería ser suficiente para cubrir los pies cuadrados de un autobús. Este es un autobús de 40 pies. Sin embargo, solo por el túnel del pasillo a través de un tubo largo, desearía haber puesto una segunda unidad al frente para cuando estuviéramos enchufados. Pero eso sería lo único que realmente cambiaría y optamos por la cama de este a oeste. Por así decirlo, la iluminación y el uso de las ventanas, y todo eso fue muy importante para nosotros, y esa es una de las cosas más importantes que elegimos. Entonces, la entrada frontal del autobús. Una de las cosas sobre las que tuvimos mucho debate fue cómo íbamos a llenar este espacio. Y en realidad no quería hacer esto, ni siquiera después de 26 años de servicio militar. Y mi esposa dijo, no, vas a tener una caja expositora. Vas a tener algo para conmemorarlo. Así que ella me convenció, y estoy muy contento de que lo hiciera para que me lo presentaran en la ceremonia de mi jubilación. Y luego lo subieron al autobús. Este es un pequeño marco que lo sostiene, por lo que es todo removible. Y puedo llevármelo cuando vendamos el autobús, y puedo guardar carne o algo más aquí para cualquiera que vaya a hacerlo. Además de eso, obtuve un par de monedas durante un tiempo que son importantes para mí. Recolectar monedas ha sido una tradición militar durante, que lo ha sido durante mucho tiempo desde Vietnam. Y elegí exhibir las monedas. Eso significó algo especial para mí. Ya sea un buen amigo que me la regaló, o un evento importante en mi carrera naval. Y luego estos incluso se abren, y también sirven de almacenamiento. Por eso hay que aprovechar al máximo cada espacio que se pueda. Entonces para el exterior del autobús, supongo que comenzaremos en la parte superior. Para el vástago del sistema de portaequipajes, elegí puntales Unistread, que están colocados encima de un disco de hockey, y que dejaron un espacio entre el techo y las unidades para que los residuos no se acumularan allí. Nos ha funcionado muy bien. No he tenido problemas con los discos de hockey. Esas cosas son bastante duras. Nos preguntan mucho si nuestros paneles solares realmente se retraen, se mueven o hacen algo más. Vamos por el camino y la respuesta es no. Ahora simplemente se quedan allí. En cuanto a almacenamiento exterior. Primero diré que, no sé que nunca se puede tener suficiente almacenamiento exterior. Pudimos acomodar a tres. Sí. Y te voy a decir que da mucho miedo cuando tomas un autobús en perfecto estado, con todos estos lados sólidos, y luego decides que le voy a hacer un gran agujero. Y la forma en que hice que esto funcionara, fue en el interior de la caja. De hecho, monté un Unistread atado al techo de la caja. Y luego utilicé lo que se llaman tuercas de costilla, en los canales tipo sombrero que están debajo del autobús para poder instalarlo. Pensé que iba a ser un problema, tal vez debido al peso, pero tengo hierro fundido allí. Tengo todo tipo de cosas ahí, y ha estado rebotando por el camino y no le importa. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas baterías tengas, Te encontrarás en situaciones como hoy en las que hace buen tiempo y está nublado y por cualquier motivo necesitas recargar tus baterías. Optamos por un generador Honda. Hay muchas opciones diferentes disponibles. Quería su confiabilidad. Colocamos esto. De hecho, construí un pequeño soporte de bastidor para colocarlo en el compartimento del motor y así poder caminar hasta aquí. No lo hice. No me molesté en conectarlo directamente al autobús, porque simplemente no es gran cosa tirarle un cable, enchufarlo y encender el generador. No pensé que valiera la pena un esfuerzo adicional para hacer funcionar la electricidad, y es solo una opinión personal. Entonces, a simple vista, lo que sucedió fue que decidimos cambiar nuestro SM después de tener un par de alarmas de computadora diferentes asociadas con él. Algo relativamente fácil de hacer o eso, pensé que estaba acostado debajo del autobús, llegando a ese último perno que estaba haciendo una gran molestia y, por supuesto, no puedes ver nada, así que estás acostado, tienes tu brazo. Levante y sostenía un pequeño trinquete de un cuarto de pulgada y simplemente se resbaló. Se cayó. Me golpeó justo en la ceja. Ni siquiera pensé que lo otro fuera un huevo de ganso, y a la mañana siguiente me desperté con esta gloria, y ha sido así desde entonces. Vida en el autobús. Sí, vida en autobús. Gracias por venir. Le dedicamos mucho tiempo al recorrido por nuestro autobús y nos encanta. Y si quieres seguir nuestras aventuras y todo, puedes seguirnos en The Shenanigans Bus, y nos encantaría tenerte con nosotros en el viaje. Y un agradecimiento especial a Tiny Home Tours por invitarnos.